Vamos a volver con nuestro compañero Diego Martínez porque parece que sí hay novedades con relación a esta comisión que está analizando la posibilidad de postergar la puesta en vigencia de la ordenanza que prohíbe limpiar libros en las calles, Diego. Está confirmado, 45 días es el tiempo que ha dictaminado la Comisión de Legislación de la Junta Municipal ya en consentimiento de su proyectista, Dani Centurión, que es el concejal que lleva adelante esta iniciativa en una comunicación telefónica con él, me acaba de confirmar, 45 días es la cantidad que se ha establecido para prorrogar o para suspender el tiempo que se tendrá para que entre en vigencia la prohibición de los limpia parabrisas o limpia vidrios en las zonas semafóricas para que tengan algún tipo de actividad. Esto pasa al miércoles para que estudie la Junta Municipal, pero ya se cuenta con los votos para que ello se pueda aprobar también en la Junta y así suspender su entrada en vigencia por 45 días en Asunción, Luis. Bueno, esa es la información entonces, Diego, de último momento. Reitero esto, la comisión que tiene como principal impulsor al mismo proyectista de la ordenanza ha dictaminado a favor de suspender por 45 días la puesta en vigencia de la ordenanza que prohíbe limpia vidrios en las calles de Asunción que tenía que entrar en vigencia el viernes, 45 días más y de acuerdo con lo que nos decía Diego Martínez lo que le decía el propio concejal proyectista, hay voto suficiente para que los concejales aprueben esta modificación. Esto quiere decir que habrá 45 días más en donde los limpia vidrios o tiempo en el que los limpia vidrios podrán seguir trabajando o activando en las calles de la capital.